Música Hoy ha nacido en mi alma mi primera ilusión Y le canto a la vida y le canto al amor Cuando estás aquí contigo me emociono y suspiro Se me agranda el corazón, se me agranda el corazón Hoy de rosa miro todo, a todo le das color A la noche le das brillo, a mi me das la ilusión De mirarme a tus ojitos redonditos, cafecitos Que bonito es el amor, que bonito es el amor Que bonito siento Aquí dentro de mi alma siento que voy por el viento Volando entre bestiadas Que bonito es el amor, que bonito es el amor Música A tu lado todo es lindo, hasta un sapo adoro yo A lo negro miro blanco, a lo malo miro bueno Que bonito es el amor, que bonito es el amor Que bonito es el amor, que bonito es el amor Me tiene alucinada Me tiene alucinada